¿Qué es el primer desafío? Son en sí mejoras que algunos están casi al alcance de la mano, tanto para los socios como para los no socios, ¿verdad? Y bueno, como Juanillo decía, es cierto que nosotros queremos que se acerque, ahora dentro de poco vamos a sacar una promoción, algo para que la gente tenga un poco ahí, algo visual como para tener un contacto más directo, porque a veces algunos no se dan cuenta o no lo tienen muy claro, donde ustedes van a ser partícipes de esto, porque hay unas grabaciones que tenemos y unas filmaciones, y bueno, y la vamos a mostrar y lo vamos a invitar a la gente que se dé una vuelta por acá, que se conecte con nosotros, pero lamentablemente no queremos adelantarlo para no crear falsa expectativa, porque también en otro momento otra gente también intentó, y bueno, y no se pudo. Pero bueno, la idea es dar más beneficio, tratar de que la gente esté más cerca, digamos, no hacer tan distantes a veces las actividades. Y bueno, entre otras cosas, tenemos varias cosas que seguramente ustedes van a ser uno de los primeros, seguramente, en que le vamos a dar la primicia, la novedad. Y bueno, tratamos, tenemos un grupo muy interesante, no quiere decir que la otra gente también no lo era, pero como todo a veces sufre un desgaste, y bueno, nos agotamos, a veces no nos salen las cosas como queremos. Y bueno, aparte por estatuto, se debe llamar, digamos, a lecciones nuevas, y bueno, fue un desafío acá, como decía el compañero Juanillo, la primera vez que trabajamos juntos, por lo menos él, está más en el tema del campo que yo realmente, pero yo empujo hasta donde puedo realmente, y bueno, mire, hay varias personas que en su momento la van a conocer, sí. Bueno, también con todo el servicio que brinda, por eso también para los socios a veces es atractivo, está el tema del salón acá y demás, ¿no? Digo, no es solamente la posibilidad de venir a esas fiestas, sino usar las instalaciones. Efectivamente, sí, nosotros queremos, como en otra oportunidad, recordarles a las instituciones, sobre todo también, que nosotros estamos abiertos, por ejemplo, en este caso, se ve beneficiada la escuelita del barrio Colón, a veces son escuelitas de campaña o instituciones deportivas, que a veces por distintos motivos, a veces tienen un poco fuera de, digamos, lo que es la cancha de fútbol, no pueden practicar, acá hay gente que ya algunos, este cuadro de la zona han venido, bueno, en ese sentido también, y para las, digamos, las instalaciones queremos mejorarlas, digamos, ¿no? Hay una serie de mejoras que, bueno, que en principio, bueno, está, es lo que había, es lo que se pudo llegar, pero sí tenemos una cosa para que el socio a su vez tenga más beneficios, se sienta más cómodo, participe, y es más, si hay algún socio, o que no sea socio, que tenga alguna idea y quiera acercar, ah, no, estamos abiertos a todo, tanto en ese caso, en general, el público en general, y bueno, ya vamos a alargar alguna campaña de socio con algún atractivo, algún ingrediente, que ya lo van a tener en cuenta. Primera instancia este domingo, a venir y disfrutar, entrar gratuita, así que ideal, ¿no?, para toda la jornada disfrutar. Sí, señor, esperamos a todos, si Dios quiere, el domingo, ya nos sacaron altito del piso, porque enseguida, recién entramos, ya tuvimos que hacer una fiesta, y después ya tenemos a Nisidro cerquita, y también tenemos los 25 años del Cencerro, a fines de mayo, así que tenemos ya tres actividades de apuro, con todo, así que tuvimos que arrancar con todo, así que lo esperamos a todos, si Dios quiere, el domingo. ¡Gracias!